Sí, realmente volvemos a repetir lo mismo, pero lamentablemente la situación no cambia y bueno, ya es un tema muy preocupante por el tiempo que perdura la bajante, ¿no es cierto? Estamos hablando de más de un año. Sí, ya casi dos años de bajante. Menos de dos metros, para que tengas una idea del río, hubo un pequeño repunte en el verano nuestro que llegó a los dos metros veinte, pero fue insignificante y bueno, después empezó a bajar de vuelta. Lamentablemente la falta de lluvias en el sur de Brasil es el factor fundamental para que nuestros ríos repunten y bueno, la falta de lluvia en Brasil, aparte de la cantidad de represas que hay, lamentablemente no son buenos los pronósticos ni siquiera para los próximos meses, porque lamentablemente, como vos bien dijiste, hubo un repunte ahora por pedido del gobierno argentino y paraguayo para que Brasil abra las compuertas de algunas represas lo cual accedieron para la navegabilidad, ¿no es cierto?, de lo que son los productos o sobre todo en lo que tienen que ver las exportaciones, porque el cauce del río es bajo y los barcos, por supuesto, reniegan, ¿no es cierto?, para sacar la producción. Claro, es decir que el motivo central de la bajante es la falta de precipitaciones en el sur de Brasil, no es exclusivamente la represa del lado brasileño. Exactamente, el problema principal es la falta de lluvias en el sur de Brasil y en el norte, bien argentino, lo que es la selva misionera, toda esa zona ahí que lamentablemente no hay lluvias y no hay miras de que en los próximos meses haya y eso es lo que es el factor fundamental de la gran bajante histórica que está sucediendo ahora. No está habilitada la pesca. La pesca no está habilitada por disposición del gobierno de la provincia, así que bueno, los pescadores se están conteniendo, pero la verdad que la situación es muy crítica porque lo que se dedica a lo que es la venta de pescado, lo que son los pescadores, de la zona de las orillas de las costas, lamentablemente la están pasando muy mal. Bien, por eso, digo, también preocupa la reproducción de la faunitícola. Exactamente, con estas bajantes acá, el pescado no tiene donde reproducirse, el pescado para que tengas una idea, acá en nuestra zona, el lugar, digamos, ideal de la reproducción es la laguna de Coronda, que hoy lamentablemente está seca, literalmente seca, que es un espejo de agua muy, muy grande y es ahí donde se reproduce el sábado, lo que es el, no es cierto, la cadena de alimentación de lo que es el pescado en general. La información que tienen ustedes de fuentes oficiales es que hasta septiembre, octubre, esto no mejora. Sí, hasta que no cambie, no es cierto, el clima, que es cuando se esperan las lluvias también acá en nuestro país, que debería ser en septiembre, agosto, septiembre, octubre, que es ahí donde se dan con mayor frecuencia las lluvias en el sur de Brasil y para nosotros también, pero bueno, el año pasado no ocurrió, las lluvias extraordinarias no se dieron, fueron moderadas nomás y no alcanzó para repuntar el río, no es cierto. ¿Este fenómeno se da con cierta frecuencia cada cinco años, cada siete años o es absolutamente extraordinario? No, se daba, no es cierto, digamos, había un repunte en el verano, como te digo, en septiembre y demás, que llegaba a los cuatro metros, tres metros y medio y después siempre se daba una bajante. En el invierno, por ahí se sostenían tres metros, a veces dos, pero tanto así. Hoy tenemos que hablar en un metro treinta y para que tengas una idea, en un mes se está esperando más o menos que llegue a los 70, 80 centímetros el río acá en Santa Fe. Como te decía fuera de cámara, para que tengas una idea, el Iguazú, que es el río que nos regula prácticamente a nosotros, hoy está en tres metros setenta. Para que tengas una idea, cuando el río acá a nosotros nos llega a cinco metros, llegó a 43 metros de altura, para que tengas una idea. Es un río que sube y baja rápido, pero realmente para que tenga la magnitud, no es cierto, del problema que tenemos ahora. Bien. La última, Mati. Con estas bajantes históricas, mucha gente que dice, bueno, no se puede ir a ninguna parte, pero de todas maneras se toma el atrevimiento y dice, me voy a la costa a tomar un mate y baja al cauce del río. La peligrosidad que eso conlleva también es para poner la voz de alarma. Sí, realmente, digamos, lo que es parte, para que tengas una idea, en la laguna se tuvo el de Santa Fe. Hoy es como un arroyo, no es más la laguna grande. Empezó a brotar el yuyo, lo que hace tantos años, y empieza a cambiar el cauce del río también, que nosotros lo vamos a ver ahora cuando podamos volver a la zona de nuestras islas acá. Hay bañados enteros que, por ejemplo, yo tengo un nombre que los pescadores lo conocen, el bañado de los Panchos era un espejo de agua grandísimo que no se veía el final. Y hoy, la verdad, que hay tres o cuatro arroyos adentro y se hizo prácticamente un monte. Y eso es muy difícil, salvo que venga una creciente muy, muy grande que cambie ahora, levantando un metro o dos metros río. Es decir, que dentro del propio río hay otra geografía. Exactamente, está cambiando. Sobre todo los arroyos también que corren de este a oeste, que son menos profundos que los que corren de norte a sur, por una cuestión de inercia de cómo corre el río a nivel natural, también están tapados y está brotando todo lo que se llama los alizos, que es una planta que abunda acá en la zona nuestra y que echa raíz. Es muy difícil que cambie después el curso del río.